Él es Rodolfo Acosta Cuadrado, tiene 82 años de edad, vive cuidando una vivienda en la que como compromiso para habitar allí debe pagar los servicios. Asegura que desde hace 9 meses debe el servicio de energía por cuenta de dos cirugías, una en su visión y la otra en la que le amputaron su pierna derecha. En todo caso yo no he podido pagar porque primero tuve el problema de una cirugía de uno el 10 de octubre del 2022. Cuando ya ahora en el 10 de enero del 2022, cuando ya ahora en octubre caí malo con una infección que me cayó en una pierna y me tuvieron que amputar la pierna y he quedado a la deriva que no tengo con que pagar. El sueldo mío son 80 mil pesos del salario del suicidio de la tercera edad, yo no tengo más capital. El señor Rodolfo afirma que en varias ocasiones por estar atrasado en el pago han amenazado con cortarle la energía. Ahora su preocupación es mayúscula porque desde hace dos meses está sin el servicio por cuenta de un amigo de lo ajeno que robó el cable que suministra la vivienda con la luz. Dice que en la empresa encargada le aseguran que es él el que debe suplir la reposición de dicho cable. La luz fue robado el cable y la electrificadora dice que ellos no tienen que ver con eso porque eso es interno y eso no es interno, eso es el cable que alimenta la lonchera al contador, de ahí del contador para adentro sí es interno y eso es lo que nos dicen a todos, que eso es interno y eso no es interno. Por esto hace el llamado a la entidad prestadora del servicio de energía para que le den una solución ya que vive absolutamente solo, no cuenta con nadie y sobrevive con el subsidio del programa adulto mayor. No tengo equipo, no tengo televisor, no tengo nevera, no tengo muebles, no tengo nada, veintipico de mil de pesos y yo pagaba de esos ochenta mil pesos pagaba, hacía el esfuerzo y pagaba y me quedaba sin con qué comer, pero desgraciadamente caí para poderme mover para las clínicas, para que tengan y se solucione ese problema de la luz que me la pongan. Yo no he podido ir allá porque carezco de escasos recursos de tener con que pagar taxi para moverme, me toca ir en taxi, son catorce mil pesos que yo carezco de ellos. Enlace Noticias consultó la respuesta con la entidad encargada, pero aún no han obtenido respuesta. Si usted desea ayudar al señor Rodolfo, puede comunicarse con él al número 318-268-2930.